Bien duro, bien duro, que sea para gente que nos bendice Gracias por recibirnos de tal manera Somos MIP, gracias a todos los pibus que estuvieron por aquí papi Esta fecha empieza a partir de todos los de la pampara Seguimos con lo nuevo de una, con lo nuevo, con lo nuevo Con lo nuevo, con lo nuevo Yankee, la mente maestra, el papá Oído, nuevo, 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 nuevo Un poquito de sentimiento Fláder, tremendo, histórico forma Pura agua, venga Pura aguita Esta canción es dedicada para aquellas personas que son de barrio Que son de la calle Que le ha tocado duro, pero lo están logrando Y lo han logrado A la bendición de Dios y por su perseverancia El papá, oído Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go Tengo que un corazón por todo lo que ha pasado Yo cuando tú Un día se superó Con mil errores que no hubo la mente Siempre hay en lo alto Soy bendecido porque no he comido De donde le doy yo Oído Soy de la calle Peleadores de esos que nunca se rinden Como con la victoria y también En la derrota Los que son amigos y los que no son reajes Lucho por esto Lo llevo en la sangre Yo no tengo careta Defiendo lo mío porque yo soy capeta Los que me expliquen yo no tengo rivales Yo soy el papá Hay que decir el compasón Yo soy el papá Porque en esta grima la maripa es acaso Yo soy el papá El que le dice que no es Que me hago un chico de hermano Pero entre 30 Oye, yo soy el papá 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 Fácil dice lo que no sabe Pero lo que sabe Sabe que estreme tiene la clave Cuando se habla de esto Yo tengo talento Por esto donde se ponga Yo se lo demuestro Que se mueve a la calle Llamo de peso Que nunca se rime Como toda victoria También a derrota Lo que soy amigo Y lo que no son reales Lucho por esto Lo llevo en la sangre Yo no tengo careta Defiendo lo mío Porque yo soy capeta Yo soy el papá El primero No hay que decir No pasó Yo soy el papá Juro cero de pre Subando por la cintelada Yo soy el papá Es que le enseña Como que tú se hace De el topo Tremendita, mi hermano Soy el papá Yo soy el papá Mi nombre ya está Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Déjamelo a mí Déjamelo a mí Tranqui Déjamelo a mí Pégalo, 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 ahí, ahí, ahí. Llegó el que le cambió este juego, Lúdimo estamos primero y soy quien tiene control, con licencia pa' bombar de control. Llegó el que le cambió este juego, Lúdimo estamos primero y soy quien tiene roquea. Estamos bien emocionados con la parita, pero no la tiren pa' frente, pa' arriba, todo lo que ustedes quieran, tiren hasta plaza. Llegó el que le cambió este juego, Lúdimo estamos primero y soy